¿Qué esperarías vos que Pitu te regale un 14 de febrero? Nada, espero. Un celular nuevo que me anda mal. Uno que saque fotos como las que saca él, ¿no? El mismo celular que él. Eso. Hoy me hice un juguito de naranja exprimido y vomité, chicos. Leí la idea yo. Una licuadora también me viene bien. Tiene flor, ¿no? No, 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 no. Tal vez esa es la sorpresa del Día de los Enamorados. No, 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 no. Siempre sabe más de mí que yo de él. ¿Veo un pollerudo? Seguro. No me cabe la menor duda eso, ¿eh? También me quiso hacer masajes porque lo obligué. Me forré contractura. Ay, oqueato es un desastre. Mejor que no haga nada, mi amor. Mejor, claro. Ay, oqueato, el 14 de febrero anda a jugar el partido que dijiste que ibas a jugar. La rompo, ¿sabes? Salí campeón. Y...